¡Volveremos pronto a México, eh! ¡Nos vamos con nuestro gatito López! ¡Poppy! ¡Poppy New Life! ¡La madre calla a quena, su pandesión es! Tiene viento y mano sin cara, Tropgel! Puebla la machuda, algo que comer ¡Es que aquí no hay dinero! ¡Es un gato, LP! ¡Lo pedye algo en su canal! De este queise un bote caballón está De botas o charetes y formar la mitad ¡Está tan explicado en su gato! ¡Es un gato, está! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Síguelo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Síguelo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Síguelo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Síguelo! ¡Poppy New Life! la gente tiene que comer y le quitan las pelas y los gatos bien perros con liquilla ven detrás de él es que tío no hay dinero la sociedad cazuna no le quiso entender porque se se rebele y grita suerte por el plano le da son piedad es que tío no hay dinero y no sé si no lo es desde la charla ya bailar es como botas y chavete y su forma de andar no está tan estricta la mala libertad sigue, 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 sigue 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 ¡Solo México rima! ¡Sigue! 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 ¡Rosiste López! ¡Muchas gracias, Capoe! ¡Gracias! ¡Siembra México! ¡Salud y libertad! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Está va! ¡Para la selva de la Crandona! ¡Y para el ejército zapatista de Liberación Nacional! ¡Para Marcos! ¡Para Marcos! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡Siembra México! ¡Aún! ¡El festival continúa! ¡Nos vemos pronto, carnales! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Dios! ¡Hasta siempre! ¡ mlendio! ¡Muchas gracias! ¡A venien! Gracias.